Amor amargo Amor amargo llevo dentro de mi ser Amor amargo que no puedo comprender Tan lleno estoy de ti No puedo permitir No, 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 no Que en ti ya deje de existir Recordarás el pasado Me dices que éramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se te corre, se te corre, se te corre la media Se te corre, se te corre, se te corre la media Se te corre, se te corre, se te corre la media Y tú no sabes qué hacer mi amor Cuando nos vamos a alguna fiesta Y estamos bailando un serpí los dos De pronto tú te me tropiezas Y yo no sé qué hacer mi amor Se te corre, se te corre, se te corre la media Se te corre, se te corre, se te corre la media Se te corre, se te corre, se te corre la media Y tú no sabes qué hacer mi amor Cuando a veces nos vamos al cine Y tú te das algún tropezón De pronto tu cara se sonroja Y yo no sé qué hacer mi amor Se te corre, se te corre, se te corre la media Se te corre, se te corre, se te corre la media Se te corre, se te corre, se te corre la media Y tú no sabes qué hacer mi amor Vaya, vaya, qué problema El que tienes tú mi amor Con tantas, tantas medias corridas ¿Qué presupuesto aguanta hoy? Se te corre, se te corre, se te corre la media Se te corre, se te corre, se te corre la media Se te corre, se te corre, se te corre la media Y tú no sabes qué hacer, mi amor, ¡ya! ¡Adiós! Me iluminas, me opacas, me das vida y me matas Tú no me quieres Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz y mi reino de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves Mirando correr el río le dije casi en silencio Vas a tener que andar mucho para ganarle a tus sueños Y sobre la arena fresca la cabeza dibujé De una pasión imposible que me escribía de Santa Fe Fue una noche correntina de aquellas que no se igualan Estaba la costanera conversando con el agua Enero estaba fundiendo sobre el río su calor Y junto al perfil querido puse mi pena Derece a dormir a qué cabeza loca Poner tus ojos en mi yo que siempre ando de paso No podré hacerte feliz Olvidamente lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Ves a la... Balada triste Que me hace recordar Alguien que quise Y que antes fue mi bien Balada triste Melodía de mi drama Ese alguien ya no me ama Se ha olvidado también de mí No, no habrá más nada Fue un sueño que acabó Triste balada Solo ella me acompañó Queda conmigo Vieja amiga y compañera Cantaré mi vida entera Para recordar lo que pasó Cuando tú no me quieras Cuando busques distancia Por favor no me hieras Piénsalo mejor Cuando ya te alejes Más allá de mi vida Y muy solo me dejes Piénsalo mi amor Sin recordar Lo felices que fuimos los dos Tú pretendes decirme adiós Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Cuando tú no me quieras Cuando busques distancia Por favor no me hieras Por favor no me hieras Piénsalo mejor Cuando ya te alejes Más allá de mi vida Y muy solo me dejes Piénsalo mi amor Hoy que ya sé Que sin ti es gris la soledad Por favor por piedad Me fui sin decirte adiós Solo una rosa te di No hubiera podido hablar Me hubiera puesto a llorar La corte de mi jardín Yo mismo la he cultivado Nunca lo hubiera pensado Tener que dártela así Guarda esta rosa mi amor Llévala siempre contigo Que donde quiera que esté Siempre vivirás conmigo